Reposando un poco lo aprendido o lo que acabamos de ver de los alquenos simples, vamos a reforzar un poco las fórmulas semidesarrolladas. Cuando tenemos cadenas muy o demasiado largas de átomos de carbono. Voy a tomar como ejemplo este alquí, este alquinos. Triacón, no olvidemos que triacón me indica que es treinta. Le agrego su terminación, tenemos el triacontino. Triacontino me indica que es treinta. El treinta tendría, si divido el numeral treinta dividido entre dos, tiene quince isómeros. Supongamos que de esos quince isómeros que tiene el triacontino, yo quiero hacer el siete triacontino. No olvidemos que por fórmula general, ¿Qué me dice? Carbono N, hidrógeno 2N, treinta por dos sesenta menos dos cuenta y ocho. No olvidemos que cuando tenemos estas cadenas demasiado largas, ya en la parte práctica, en la parte práctica, nosotros habitualmente ya no hacemos fórmulas topológicas, porque no habría el tamaño de una hoja para trabajar que me permita graficar este tamaño. ¿Cierto? O sea, por didáctica no se hace o no se le dice al alumno que lo haga. Entonces, pero sí que aprenda a trabajar fórmulas semidesarrolladas. ¿Cómo yo aprendo a hacer fórmulas aún más desarrolladas de esta clase de hidrocarburos? Fórmulas semidesarrolladas. Quiere decir, fíjense, ¿Cuál es la 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 manera de que se le aprende? A partir del carbono siete viene el triple enlace. Entonces, el pequeño, la pequeña forma de aprender a hacer esta clase es primero marcar ese carbono donde va a ir el triple A. Quiere decir que los que les anteceden y preceden ya son enlaces simples. Y anterior a este siete es este carbono el que se va a repetir enésimamente como lo aprendimos ya en un anterior video. Entonces, fíjense, solo hago esto. Coloco dos delante y dos después. Es decir, dos antecedidos y dos para esta clase de compuestos. Saturamos. Me faltarían tres más uno cuatro. Así me faltan dos. Tres uno cuatro está completo. Perdón, aquí vamos a eliminar este este enlace. Vamos a hacer un poquito más grande este carboncito porque ya está el triple enlace compartido. Voy a desmarcarle los carbonos para que se distingue mejor. Ahora. Tres más uno cuatro está completo. Tres más uno cuatro está completo. Y el extremo son tres. ¿Y se acuerdan que cuando aprendimos al queno? ¿Dónde se daba? ¿Dónde se daba? Eh, ahorita vamos a hacer una corrección ahí. La mayor cantidad de de repeticiones en estos CH2. Pero no puede ser aquí me dice siete, pero le anteceden dos. Entonces, no se olvide que estos CH2 son los que tenemos que averiguar. ¿Pero qué número voy a colocar? No olvidemos que el donde está el CH2 no se toma de cuenta. Y digo uno más uno, dos. Para llegar a siete son cinco. Y ese es el número que coloco acá. Digo cinco por uno, cinco más uno, seis más uno, siete. Está correcto este número. Ahora. Vamos a hacer la corrección acá. Aquí vamos a poner un carbono más. ¿Para qué? Para que vuelva a aparecer este CH2, lo estoy corrigiendo, y CH2. Ahora sí está correcto. ¿Para qué hacemos esto? Porque no se olviden que después de los triples enlaces, se va a volver, así como antes del triple enlace aparecían estos CH2, después del triple enlace van a volver a aparecer los CH2, que eran los que se abrevian, que son los que se repiten enésimamente, o muchas veces para que le pierdan. Vuelvo a colocar entre paréntesis. No olvidemos que ya tenemos siete antecedidos. Ocho, no se toma en cuenta. Ocho, nueve. Hay nueve carbonos. Para llegar al treinta me faltarían veintiuno. Veintiuno. Ahora corroboremos si está correcta esta fórmula. Tienen que haber treinta carbonos. Veamos. No se olviden que este subíndice va a afectar a todos los que están dentro de un paréntesis. Veintiuno por uno, veintiuno. Aquí tenemos cinco por uno, cinco. Bueno, aunque no tienen por qué confundirse porque ya saben que hasta aquí había siete. Ocho, nueve, más veintiuno, son tres. ¿Correcto? Ahora me falta corroborar que estén los cincuenta y ocho hidrógenos. Veamos. Hagamos las operaciones aritméticas. Veintiuno por dos. Veintiuno por dos. Hasta ahí ya van cuarenta y dos hidrógenos. Más. Aquí van tres. Más tres. Ahí van otros seis. Y aquí tenemos cinco por dos. Van diez. Más diez. Suman un total de cincuenta y ocho hidrógenos, tal y como me indican. Y de esa manera aprendemos o aprendimos a abreviar estas cadenas muy largas. ¿Por qué les estoy explicando en este video? Porque a veces nos van a tocar ejercicios para trabajar estas cadenas muy largas. Y vuelvo a repetir, no había el espacio de trabajo, una hoja de trabajo que te permita trabajar con puestos que son muy grandes. Voy a tomar otro ejemplo. No se olviden que el tría continuo he tomado el de siete. De quince que tiene. Y de igual manera, podríamos trabajar con el dos, con el tres. Fíjense. Para que le tengan claro. Voy a tomar uno más pequeño, donde esté el número de localizador. Tomando el mismo ejemplo. El dos triacontino. Fíjense. Esto mucho depende de la forma de cómo se analice o la lógica que adquiere el estudiante para poder realizar ya las abreviaciones de fórmula semidio. El dos triacontino. El dos triacontino va a poseer la misma fórmula general. Treinta, el doble sesenta, menos dos, cincuenta y cincuenta y cincuenta. Ahora, me indica que en el carbono dos, este ya es el carbono dos. Ahí está el triple lado. El que le antecede, observen bien, sería el carbono uno. Entonces va a ser siete tres. Entonces, fíjense cómo varía el proceso de abreviación de la fórmula. Ya no haríamos similar al siete, porque ya no hay CH2, sino CH3. Entonces, le presté el otro carbono, le presté el otro carbono y le presté el otro carbono. ¿Dónde hacemos? No olvidemos. Estas abreviaciones siempre es donde van a surgir los CH. 3 más 1, 4 está completo. Aquí van 2 y aquí van 3. Volvemos a repetir. Estas abreviaciones que estamos aprendiendo a ver, solo se hacen cuando aparecen los CH. Entonces, le coloco paréntesis. 2, 3, 4. No se olviden que el CH2 no lo cuento. Tengo 4 para llegar a 30. Me faltan 26. No olvidemos que siempre tenemos que corroborar de que estén todos los hidrógenos. Veamos 26 por 2. Veamos nuestra calculadora. 26 por 2. Ahí van 52. A este 52, le sumamos 3 más 3, son 6 más 6, 58. Quiere decir que nuestra abreviación está correcta. Ahora, no olvidemos cómo vamos abreviando apareciendo estas abreviaciones cada vez que aparezcan los CH. A medida que va creciendo, fíjense, te puedo dar una referencia, que a partir de los isómeros 4, ya pueden ir aplicándose esta abreviación. Voy a hacer un ejemplo más de este de acá. Supongamos el 4 triacón 5. No olvidemos que el triacón, quiere decir 30, va a tener 15. La fórmula general va a tener 15. La fórmula general va a seguir siendo la doble de 30, 60, menos 2, 58. Ahora dice que en el carbono 4, en el carbono 4, y lo voy a marcar, debe venir el triplenato. ¿Correcto? Quiere decir que antes de este, vinieron 3. Debo hacer 3 carbonos. Pero en vez de yo de graficar 3, voy a ser similar al primero que aprendí. Solo 2. ¿Por qué? Porque ya a partir del 3 hasta llegar a 1, van a aparecer estos, que tienen enlaces simples. Hasta llegar al primero que solo va a tenerse H3. Al igual que hice en esta parte, vuelvo a hacer otros 2. Y vemos que nuevamente me aparecen estos enlaces. Y ya sabemos que al saturar van a llevar H2. Aquí va a llevar 3. Aquí va a llevar 2. Aquí está completo. 3 más 1, 4 completo. Vuelve a aparecer el H2 y el H3. Como ven, es similar al 7. Entonces, voy a abreviar acá. No se olviden donde este H2 no cuenta. 1 más 1 son 2. Para llegar a este 4 me faltan 2. Aquí está. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Más 1, 4. Esta cosa. Vuelvo a abreviar. ¿Dónde está el CH2? No olvidemos. No lo tomo en cuenta. Hasta aquí, hasta este carbono ya van 4. 5, 6. Para llegar a 30 me faltan 24. Se supone que ya hay 30 hidrógenos. Perdón, 30 carbonos. Vamos a ver si están completos sus hidrógenos. Aquí tenemos 24 por 2. Veamos la calculadora. 24 por 2. Van 48 hidrógenos. Más 3, más 3. Van 6. Más 6. Aquí tenemos 2 por 2. Hay otros 4. Más 4. Quiere decir que nuestra fórmula se me está fallada. Ahora, fíjense. Les he dado 3 ejemplos del mismo compuesto. Para que se den cuenta cómo abreviar estas cadenas. Que son muy largas. Ahora les voy a hacer un ejemplo mucho más largo. Ahora, fíjense. Aquí solamente estoy tomando con 30. Voy a hacer un caso más extenso. El ectino. No confundir con ectino con P. Quiere decir 7. El ectino con C. Me indica 100. Si yo veo este 100. Para sacar sus cantidades de isómenos. 100 dividido entre 2. Va a tener 50 isómenos. Desde el 1 ectino. Hasta el 50 ectino. Y vuelvo a refutar. No va a haber espacio de trabajo. Que te permita representar o escribir en papel. Estas cantidades. No va a haber un espacio. Salgo que haga las letras menuditas, chiquititas. Para que vean. Entonces. El ectino. Tiene 50. Desde el 1 hasta el 5. Fíjense. Yo voy a hacer el 30 ectino. Por fórmula general. Carbono 100. El doble de 100. 200. Menos 2. 198. ¿Por qué siempre le coloco su fórmula general? Porque es una normativa. Siempre tener una fórmula general. Que es la que. Guía todo un procedimiento. Y lo hemos visto y lo hemos comprobado. Que estas se van. Refrutando mediante una fórmula general. Porque tiene que cumplir. Siempre la fórmula general o global. Entonces. Fíjense. El 30 ectino. Vuelvo a hacer. Grafico. Ese carbono. Le demarco que ese es 30. Y va a su triple enlace. Es decir. Que antes. De llegar a este triple enlace. Hubieron 29 carbonos. Donde el primero. Siempre va a ser CH3. Y los demás intermedios. Van a ser CH2. Entonces. ¿Qué hago? Para ver bien. Solo represento 2. Y vemos que ya me aparecen. Estos enlaces simples. Y vuelvo a refutar. Lo que les dije hace un momento. Que este. Es el que se va a repetir. Enésimamente. Y así como le. Te puse 2. Ya. Le. 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 Este carbono que está con el treinta y el que le precede, ¿por qué no los he saturado? Porque al poseer el triple enlace y sumarse con el otro ya está completo a los cuatro. Tremas uno, cuatro, tres más uno. Muy bien, ahora vamos a hacer la abreviación. Si ya sabemos que hasta aquí es treinta, no se olviden que aquí debo encerrar en paréntesis. Como es el CH2, no lo tomo en cuenta. Digo, uno más uno son dos. Para llegar a treinta, me faltarían veintiocho. Listo. Vemos que volvió a aparecer el CH2, cierro en paréntesis, y aquí es donde voy a abreviar. Entonces, si hasta aquí ya tenía treinta, treinta y uno, treinta y dos. Hasta ahí van treinta y dos. Para llegar a cien. Veamos, al cien, les resto treinta y dos que ya tengo, me faltan sesenta y ocho, y este es el número que voy a colocar ahí. Sesenta y ocho. Ahora vamos a ver si se cumplen las cantidades de hidrógeno. Ese sesenta y ocho que acabamos de hallar. Multiplico por dos. Sesenta y ocho. Por dos, hasta aquí llevan ciento treinta y seis hidrógenos. Aquí van tres más tres, van otros seis. Ahí van los seis que acabo de sumar. Pero vemos aquí veintiocho por dos, ahí suman cincuenta y seis más. Más cincuenta y seis. Como ven, bueno, yo lo hago directo, ¿no? Si usted quiere hacerlo con la calculadora, fíjense, la calculadora igual le va a hacer. Póngale más, le pone paréntesis y hace la multiplicación dos por veintiocho. Dos por veintiocho. Si no eres tan diestra en la multiplicación en operaciones mentales, fíjense, igual te lo hace. Si quieren hacer esto también en calculara, miren, lo voy a volver a mostrar. Pongo paréntesis, coloco sesenta y ocho por dos o dos por sesenta y ocho. Cierro paréntesis. Más tres. Más el otro tres. También hay la operación. Más. Aquí abro paréntesis porque tenemos multiplicación. Sesenta y ocho por dos o dos por sesenta y ocho. Cierro paréntesis. Aquí le hemos pelado al índice. Vamos a volverlo a hacer. Dos por veintiocho. Ahora sí. Marco con verde. Más tres. Más tres. Más dos por sesenta y ocho. Ahora sí está correcto. No estaba operando mal. No estaba marcando el paréntesis. Ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho. Nuestra fórmula se me desarrollaba correctamente. Abrevidad. Al igual que hicimos con este primeros tres ejemplos. Bien. Le hicimos el treinta. No olvidemos que a medida que el triple enlace va avanzando. Es que aparecen estos CH2. No se aplica el mismo procedimiento. Si observen bien. Yo quisiese hacer el tres que está más próximo. El tres exilio. Les hago de esta manera para que vean cómo varían los procesos. Tres exilio. Fórmula general va a ser exactamente la misma. El doble de 100. 200 menos 298. Ahora. Marco el carbono. Número localizador. Triple. Es decir. Fíjense. Aquí está el carbono tres con su triple enlace. Quiere decir que antes de ese tres hubieron dos. Ahí están los dos. Voy a tener que abreviar. No. Porque ya tenemos. Aquí el tres. Y aquí el dos. Como vemos. No necesito abreviar. Porque ya tengo uno, dos y tres. No voy a necesitar aplicar la abreviación que vimos en el anterior caso. Pero. Sí va a surgir. Después. Tres más uno, cuatro. Tres más uno, cuatro. Aquí va el dos. Como ven. Ya apareció el CH2. Y el del extremo. Por tanto. Aquí voy a abreviar. Tres, cuatro, cinco. Para llegar a cien. Son noventa y cinco. Ahí está. Corroboremos con la fórmula. Tres. Más dos. Más tres. Más. No se olviden que para hacer esta multiplicación. Y lo vas a hacer en tu calculadora. Coloco paréntesis. Dos por noventa y cinco. Noventa y cinco por dos. Como ven. Están los ciento noventa y ocho. Y no. Voy a hacer un poquito más. Para que vean. Lo dijimos en el anterior. Que siempre cuando llegues a partir del cuatro. Ya es que va a aparecerte esta abreviación. Siempre. En estas cadenas que son bastante largas. Cuando llegues al isómero cuatro. O al cuarto isómero. Ya. Va a aparecer esta abreviación por delante. Y por detrás. Para no hacerlo similar al trial continuo. Voy a tomar. Observen bien. El. Seis. Ectil. Tomando la misma referencia del. Del cien. El seis. Ectil. Por fórmula general. Ya sabemos que es la misma. El doble de cien. Es doscientos menos dos. Ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho. Voy a. Poner el carbono. Este sería el seis. Con su triple enlace. Es decir que. Antes de este carbono. Que es el seis. Hay cinco carbonos. Para no tener que graficar estos cinco carbonos. Solo represento dos. Y como vemos. Ya. Este. El del extremo. O el primerito. Si quieren decirle. Es el que va a llevar el. CH3. Y este. Que lleva los dos simples enlaces. Ya me apareció. Y cada vez. Habíamos dicho. Que aparece. Esto CH2. Es donde va a surgir la abrevia. Luego lo vamos a completar. Vemos acá. También le precedemos. Dos. Saturamos. Como ven. Vuelve a aparecer el CH2. Y nuevamente. El del extremo. CH3. Ya dijimos. Y explicamos. Que. Estos carbonos. Que están compartiendo el primer enlace. Ya están completos. Tres más uno. Cuatro. Tres más uno. Vuelvo a encerrar en paréntesis. Y surge la abrevia. Entonces. No olvidemos. Vamos a abreviar. La primera parte. Donde hay el CH2. No se toma en cuenta. Uno más uno. Dos. Para llegar a seis. Son cuatro. Aquí están cuatro. Vamos a reviar en esta parte. Ya sabemos que hasta aquí van seis. Siete. Ocho. Hay ocho carbonos. Para llegar a cien. Me faltan noventa y dos. O si prefieren hacerlo en la calculadora. Cien. Menos ocho. Ahí está. Noventa y dos. Ahora vamos a corroborar. Que esté correcto. Los hidrógenos. Tengo tres. Más. Aquí tengo una multiplicación. Abro paréntesis. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Cierro paréntesis. Más. Otra vez paréntesis. Dos por noventa y dos. O noventa y dos por dos. Cierro paréntesis. Más. Tres. Como ven. Ciento noventa y ocho. Y de esta manera. Aprendimos a hacer fórmulas. Semidesarrolladas de cadenas. Muy largas de átomos de carbono. En los alquinos simples. O monoalquinos.